Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. La famosa presentadora de televisión colombiana Margarita Rosa de Francisco, quien ha conducido programas tan exitosos como El Desafío, también actriz de telenovelas tan famosas como Café con Aroma de Mujer, Modelo, ex esposa del famoso cantante Carlos Vives, no pierde la oportunidad para utilizar sus redes sociales para ofender la fe cristiana. Ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, incluso de una manera súper grosera, ofensiva. Colombia es un país cristiano, es un país católico, es un país que ama y es muy devoto a la Santísima Virgen María. Colombia, recientemente en una entrevista, pues dijo que la figura de la Virgen María le parecía un insulto, y entre otras cosas que dijo sobre la fe. Obviamente pisoteando a millones de colombianos, millones de personas que somos creyentes, pero sabemos que a ellos no les interesa ofender a nadie, sino pues pisotear. Eso es lo que están acostumbrados estas personas. Vamos a leer un poquito lo que dijo Margarita en la entrevista. Con la figura de la Virgen me he peleado porque es el antimujer por excelencia. A mí me parece un insulto la imagen de la Virgen María. Escuchen bien, me parece un insulto la imagen de la Virgen María. Y que nos digan que la pureza de la Virgen proviene de su virginidad, de haber parido y de haber quedado virgen. ¡Qué maravilla! Pues creo que Margarita, obviamente, de hecho en la entrevista lo dijo, que cuando era niña y joven prácticamente nunca iba a misa, no le inculcaron religión en su casa. Así que pues, si dice esto, si crees que los cristianos creemos que la Virgen María es poderosa, pura, amorosa, porque parió al niño Jesús y siguió siendo virgen, pues creo que todavía le falta leer y conocer un poquito más. Por eso pido oración, ¿no? Muchísima oración por ella. Eso me parece un insulto para nosotras, misógino, y esa visión de la mujer que impuso una figura masculina. ¿Ok? Hago este video, obviamente, pues para mostrar lo que hoy en día, pues los grandes medios de comunicación impulsan. ¿Ok? Porque estas entrevistas, estas palabras de Margarita llegan a muchísimas personas. Ahora, otra de las razones por qué hago este video es que Margarita es afecta al gobierno de el exguerrillero socialista Gustavo Petro. ¿Ok? Durante la campaña lo apoyó, lo sigue apoyando en la actualidad. Sabemos que una de sus hermanas fue nombrada cónsul, creo que en Miami, del gobierno de Gustavo Petro. Eso quiere decir que ya manejan sus tentáculos allí, ya tienen sus influencias dentro del gobierno. Y pues no nos parece extraño, pues si ella maneja esta ideología política, que hable así en contra de la fe. La mayoría de estos socialistas no creen en Dios, son totalmente ateos. Pero pues cuando quieren ganar votos, los miran, un día son católicos, otro día van a un culto protestante, al otro día son judíos. Son personas que no tienen para nada ninguna creencia y todo lo que hacen es buscar manipular. ¿Ok? Entonces, ¿por qué, repito, hago este video? Porque como ya afecta al gobierno, ya se han escuchado, no solamente el nombramiento de su hermana, sino que inclusive hay grandes políticos acá en Colombia, también del gobierno, que la han propuesto incluso para un cargo público, para una alcaldía, una gobernación, algo así, que se van a celebrar próximamente en octubre. Entonces, alguien la postuló. Obviamente no sabemos si va a ser así o no, pero de ser así, quiero que estas palabras que dijo ella, que como dije, ya lo he repetido en cantidad de veces, se queden aquí para muchos católicos, para muchos cristianos. ¿Ok? Quiero que se quede aquí, porque esto lo he repetido cantidad de veces. Hay personas que van a misa, que se dicen católicos, que aman a la Virgen, que hacen el rosario, y de repente terminan apoyando a estos personajes. O sea, esta persona no podría recibir un voto de un católico. Si, por ejemplo, porque sé que ella hace obras, se presenta, pues yo no pagaría un peso por ir a verla. Porque hay que ser congruentes con nuestra fe. Como si esta señora pisotea nuestra fe, pisotea la figura de la Madre de Dios, de la Santísima Virgen María que lleva acá en esta imagen bonita de mi camiseta. Entonces tú luego vas y pagas una boleta para irla a ver en una obra. O sea, estás patrocinando a un anticristiano. Y de igual forma, como les digo, si llega a lanzarse a la política y tú la apoyas, entonces estamos viendo que no eres para nada congruente con tu fe. Muchísimo cuidado. Acá en Colombia, en octubre, hay elecciones regionales. Vamos a ver de qué lado te vas a poner si tú como cristiano vas a apoyar a un partido o a un político que apoya el aborto, apoya la eutanasia, apoya la ideología de género. Pero recientemente, uno de los candidatos que, por cierto, tiene mayor opción de ganar la alcaldía de Bogotá, que se presentaba inclusive como, pues, creo, no sé mucho de política colombiana, pero por lo que he visto no era de izquierda. Y de igual forma, dice que no se considera probida y pues más bien es progre todo este tipo de ideologías. Entonces, por este tampoco, Oviedo creo que se llama, tampoco. O sea, hay que tener un voto consciente. Entonces, ya para finalizar este video, mucha oración, porque esta persona obviamente no conoce, nunca le han predicado el Dios verdadero. Ha cerrado su corazón hacia Dios y por eso habla de esta forma. Por eso es una persona que promueve todas estas ideologías y todas estas cosas. La legalización de drogas, todo esto, ella lo apoya. Entonces, les pido que realmente oren por ella, pero de igual forma, pendiente, si uno va a apoyar este tipo de personajes que siempre van en contra de la fe. Y, por supuesto, como dije, si se llega a meter en la política, si tú eres católico, sabes que por este tipo de personas no puedes votar. Los quiero mucho, se me cuidan. ¡Chao, chao! Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 oye mi Señor.